¿Te acordás del otro día en la fiesta, Matu? ¡Qué divertido! ¿Vos te creías que ahora, porque soy una mujer casada, nosotros íbamos a dejar de vernos? Bueno, me pareció lo más lógico, como te vi tan enamorada. Ay, pero qué enamorada, Matu, por favor. Son ganas de divertirme. Miki, a Miki lo adoro. Mira, Miki es de Leo y es un león. Te pusiste celoso. Celoso, mam. Celoso debe estar él. Vení, subíme el cierre. Está bien, está bien. Ay, ¿no ves lo que te digo, lo que te digo, Matu? Vos y yo la pasamos bárbaro. Porque ahora, encontrarnos ahora, es como cometer infidelidad, ¿entendés? Es lo más divertido del matrimonio. Tenés razón, Inesita, sos bárbara. Esto le agrega una cosa clandestina, misteriosa, excitante. Es una cosa fuertísima. Estuvo genial. Pero lo que sí estuve todo el tiempo preocupado por no hacerte daño en esa mejilla que vos no querés que yo te toque. Pero tú... Decime una cosa, vos estás bien, ¿no? Estoy perfecta, Matu. Estoy perfecta. ¿Sabés qué pasa? Todas las mujeres... Vos tenés que tener paciencia porque todas las mujeres tienen su costado secreto, su costado misterio. Vos no te preocupes, Matu. No te preocupes. Sos un amante perfecto. Te lo he dicho una y mil veces. Un poco guarango, un poco asqueroso y un poco poeta. Queda un ratito más. No, 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 no. Estás loco, estás loco. Me tengo que ir porque Miki da una reunión en casa. Hizo una fiesta con todos sus compañeros de la escuela. ¿Cómo? ¿Todavía va a la escuela ese chico? No, no, ya terminó, ya terminó. Pero debe geografía y matemática. Se fue a marzo. ¿No te parece divertido? Bueno, date una vuelta. Más tarde que Miki tiró la música bárbara. Así movemos un poquitito el esqueleto. ¿Todavía más? Pero no te alcanzó con todo lo que tuviste, Inesita. Bueno, escúchame, me voy a dar una vuelta, pero más tarde, ¿eh? Bueno, certo, amores. Te vedo dopo, ¿eh? Adiós, bambinos. Miki, Miki, llegué. Dame un poco de bola, Miki, por favor. Disculpame que hayamos empezado sin vos, pero lo que pasa es que yo no sabía a quién ibas a venir. Pero claro, no te preocupes, no te preocupes. Vos sabés que el nuestro es un matrimonio moderno. Yo te dije una y mil veces que a mí la moral de la pareja media me tiene harta, ¿entendés? Ya tomaron todo, tomaron algo, está todo bien. ¿Por qué no bailás un poco con tu marido? Pero sin embargo, creo que te conozco de alguna parte. ¿Vos te crees que con ese verso me vas a llevar a la cama? Sos el tipo de mujer que me gusta. De tu vida aristocrática un poco distante. ¡Qué bueno, Florencia, Florencia! ¡Qué bárbaro esta fiesta que ha organizado Miki! ¡Es estupenda! Sí, lleno de caras nuevas. ¡Ah, claro! ¡Claro! Y decime, ¿y este cómo se llama? Me llamo Gastón Inesita. Soy el amigo de Miki, el que le prestó la casa en punta el año pasado. Pero Gastón, claro, Miki me habló tanto de vos. Pero como el año pasado yo todavía no conocía a mi actual marido. Pero ¿por qué me sonará tanto la cara de este chico? Pero mamá, ¿por qué es el hijo del dueño de Zoom de la discoteca, viste? Lo debes haber visto más de mil veces en las revistas, mamá. Sí, no, claro, Gastón Teteré, Teteré. ¿Cómo no? La misma cara, los mismos ojos. Pero de poco me sirve salir en las revistas. Siempre hay una que no quiere bailar conmigo. No es por vos, chiquito. Lo que pasa es que voy por el primer whisky. Todavía no estoy entonada. Bueno, tomate, tomate este champa. Hay que mezclar, Florencia, hay que mezclar. Así le sentís un poco de gusto a la vida. Mira, Florencia, que yo te dije una y mil veces. La vida son tres días nada más. Cuando te querés acordar, ya pasó. Qué rico que es este champa, Natiuda. Oigan, ¿quién vino? ¿Quién vino? Piorrea, Piorrea. El hombre más viejo del edificio. Pero qué bailongo, Inesita. ¿Bailongo? ¿Esa palabra existe todavía? Piorrea. ¿O es la moda retro? Quiero decir, qué movida. Piorrea, venga, venga. Que vamos a mojar un poquitito más de champán. Porque lo quiero agasajar, Piorrea. No sé si me lo merezco, Inesita. ¿Cómo va el asuntito ese? Mire, Piorrea, mire lentamente. Pero un tropezón no es caída, Piorrea. Si de mil operaciones, cinco le salen mal, es un buen promedio. Venga. Estoy un poco avergonzado. Ay, pero Pío, Pío, no es para tanto. Cualquiera tiene un olvido. Yo lo comprendo. En el esmero, por hacer las cosas bien, un trabajo perfecto, a veces algún detalle se le puede escapar, Piorrea. Sí, bueno, puedo ver cómo está. Bueno, pero no se aproveche. Mire que Miki es muy celoso, muy temperamental. Si nos ve haciendo alguna cosa rara, barbar, lío, ¿eh? Le muestro, Piorrea, le muestro. Mire. Pero mire qué perfecta, cómo funciona. Mire cómo funciona. Que no me lo puedo perdonar, Inesita. Piorrea, qué sensibilidad trágica, Piorrea. Córtela. Brindemos, Piorrea, brindemos. Brindemos, brindemos. Porque además no me duele, Piorrea, no me duele. ¿Qué más quiere que le diga? Ya me lo va a corregir, pero hoy, por lo menos hoy, no me estropelan, Inesita. A la salud de la paciente más comprensiva que he tenido. ¿Sabes qué estoy pensando, Piorrea? Que si los tatuajes ahora están tan de boda, yo con esta obra en tres dimensiones, estoy a la vanguardia. No es un error suyo, esto es un hecho estético que se ha generado por el azar y por el quirófano. Bueno, bueno, viéndonos, sí. Inesita, o le decís a Miki que le diga a Gastón que se deje de molestarme, o te aseguro que me voy a esta fiesta. Es un pesado, mamá. ¿Cuántas cosas para una sola noche, Florencia? Que le diga a quién, que le diga al otro, que hable con el de más allá, que no te hagan esto, que no te hagan lo cortada, Florencia. Viví la vida, ese pendejo está re fuerte. Yo no necesito a un pendejo, yo necesito a un hombre. ¿Qué tenés ahí, por Dios? Caíste, caíste. Pensé que no te ibas a dar cuenta nunca. No estoy bárbara, mirá. Mirá cómo funciona, mirá. Ay, pero con razón tenías ese peinado tan misterioso a lo Verónica Leite. Esto es un alicate, un alicate alemán que auténtico, que Piorrea ha dejado bajo mi piel al operarme. Un horror, Piorrea. Con descuido estoy desesperado. Piorrea, basta. Basta, Piorrea, me vas a tropear la noche, por favor. Esto es cirugía, ¿verdad, Florencia? ¿Viste que la televisión, el royalty show, que están todos los cables? Bueno, cirugía, ¿verdad? No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Pero ¿cómo me vas a poder creer? No me queda bárbara la pinza esta, decí la verdad. Vos sabés que yo estoy pensando, no sé si dejar que Piorrea me la saque o hacerme colocar una tijerita del otro lado. Se abre un nuevo campo, Piorrea. Esto es una nueva forma de belleza. Vamos a bailar, vamos a bailar. Miki, querido, vení. No seas tarada. ¿Qué te pasa, Boca, Chipellón? ¿Qué me decís a mí? Yo no te dije nada, ¿eh? ¿Vos te crees que yo nací ayer? Cuando vos no habías nacido, yo ya estaba recogiendo naranja por ahí. ¿Vos te crees que no me di cuenta yo? ¿Pero qué te vas a dar cuenta si él habló? Yo no me di los labios. ¿Qué no? ¿Vos te crees que yo soy tarada, viste? Yo sé que vos sos como los ventrículos, que hablas con el estómago. Con el estómago, cuando te hablan el estómago es porque tenés hambre, que te hace como mariposas en la barriga. ¿Vos sabés qué es ella, Fragma? Callate, asquerosa, que sos muy chiquita para hablar de esas cosas vos. Ay, Dios, yo no sé para qué me molesto en hablar con vos sin explicarte las cosas. ¿Solidio, coba, bestia, maluda? Sí, Lorenzo, no es maravilloso, mirá, mi vida. Yo de esto no entiendo mucho, pero para mi gusto me parece que es un poco caro, ¿no? Ay, pero, Lorenzo, no seas ignorante. Vos sabés que el valor de las sombras de arte es apenas simbólico. ¿O te crees que el autor de este óleo está feliz de haberlo vendido? ¿Cómo no va a estar feliz? Por los mil quinientos dólares que te cobró, me va a estar tirando cohetes, fuegos artificiales. Ya no sabés nada de nada, mi vida. ¿Y esa por qué dio la poré? Vitrolita, callate la boca, no digas esas cosas. Este es el cuadro nuevo que compró mi mamá, ¿entendés? Nena, ¿qué decís? ¿Cómo que digo? ¡Nada! Es un diálogo entre Vitrolita y yo. Ah, Vitrolita es el muñeco. No, ¿quién va a ser? ¿Qué voy a ser, brotudo? No seas atrevido. Pedirle disculpas a Lorenzo o te meto la valija para siempre. Bueno, está bien. Perdoname, Lorenzo. No, Vitrolita, así no, ¿entendiste? No, vos tenés que saludarlo como lo saludo yo, mirá. ¡Lorenzo, como aquí! No, 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 no. Preciosa, decime, ¿te gusta el cuadro que compró mamita? Sí, bueno, pero cuando lo vea papá, sabés cómo se va a poner papá, ¿no? Bueno, papito no tiene por qué meterse, porque este es mi cuadro y está en mi casa. Bueno, pero papá siempre dice que vos pagas todo con su plata, que él gana con el sudor de su frente. Amor mío, cualquiera que escuche a tu padre va a decir que me pasa un dineral mensualmente. ¿Y vos, Lorenzo, cuándo nos vas a pasar una mensualidad para los gastos? ¿Eh? ¡Venga, venga, venga, venga! No, no, déjala, déjala. Está muy bien que ella pregunte. Mirá, yo te voy a explicar. Las parejas no son como sociedades comerciales, ¿entendés? Yo entiendo, pero tampoco mi madre puede ser una novia honoraria durante toda la vida, porque hay un montón de gastos que se generan pura y exclusivamente de la relación que tienen ustedes dos. Me refiero, por ejemplo, a maquillajes importados, tintura por el pelo, cremas antiarrugas, crema depiladora, el gimnasio, cama solar, la faja, los corpiños rellenos. ¡Es el timbre! ¡Nadie se muerda que es para mí! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, nena. Acá, Paula. ¡Oh! ¡Dale! ¡Hola! ¡Ay, papi, cómo te quiero! ¡Hola, hola! ¡Hola, Paula! ¡Hola, Paula! ¿Me trajiste algo, pa? Sí, dale. ¡Cáramelo, mi amor! ¿Qué me trajiste? A ver, a ver, a ver. ¿Qué son, qué son, qué son? ¡Ay, chupetines de chupar, nada más! No, son caramelos duros. ¿A vos te gustan los duros de chupar, nada más? ¡Ay, sí, me gustan! Bueno, pa, aflojá que son cinco pesos. Pero se puede saber, se puede saber de qué estás hablando. Cinco pesos cada uno. ¿Pero de qué estás hablando, nena? Sí, papito, yo te expliqué. Es la obra que voy a hacer yo con Vitrolitra, con mi muñeco Vitrolitra, que se llama. Los muñecos no hacen caca, con la actuación es tener de... Me dijiste, me volviste loco durante toda la semana. Yo pensé que era una obra para chicos, para ver en una sala de teatro, nena. No, papá, vos tenés que entender. Yo ya he crecido mucho y entiendo la vida de los adultos. Si hubiera sido una obra en el teatro, en la calle Corrientes, te cobran fortunas para ver a Cris Morena, ¿entendés? Pero en cambio acá, yo te cobro diez pesos nada más, dale. Diez pesos. Diez pesos. Sácame la... Dale diez pesos. Diez pesos. No te quedes con todo lo otro que hay en la billetera. Diez pesos, dale, nena. Diez pesos nada más. Bueno, seguidita, ven, seguidita, ven. Ponémela a la billetera. No. Ponémela, mi amor, ponémela. Pero vos, vos, vos y tu hija me van a volver loco. Pero me llamó durante toda la semana para decir que quería ir al teatro, que tenía las entradas. Después la llamó a Paula para que me convenciera y ahora resulta que es otro de sus jueguitos. Pero querido, vos no sabés cuánto lo siento. Entonces yo le ruego que sepan disculpar a mi hija por no saber el vacío de paternidad que la martiriza. ¿Qué me estás mirando, tarada? Esperando las instrucciones. Bueno, anda. Mirá que te está contado. Los sándwiches de miga, los caramelos, los chupetitos, los chocolates, los batoncitos, todo, todo, todo. Llegás a comerte algo, te lo descuento de sueldo. No podés comer ningún pirulín. No te olvides los precios. Anda rápido que yo mientras me maquillo para entrar en escena. Tomate, caramelos, bombón, samusé de miga. ¡Para aplaudan fuerte! Muchas gracias. Saludad, salud de Vitrolita. Muchas gracias por los calurosos, merecidísimos y maravillosos recibimientos. Salude, Vitrolita. Sí, señorita. Bueno, no me piden cosas raras, no hagan ruido, no hagan olas. No molesten cuando actúo, no me rompan más las bolas. Vitrolita, no puede decir una cosa así, que hay un montón de damas en la platea. ¿Damas? ¿Lo decís por estos dos bagallos? Vitrolita, si sigue así lo voy a tener que meter en la valija. No seas castradora. ¿Quién sos? ¿Lorena Bobit? ¿Por qué no hace algún versito para nuestro maravilloso público? Está bien. Los cuatro han inspirado este verso ingenuo y corto, porque los veo ahí sentados con esa cara de horto. ¿Qué está diciendo? ¿Sabe lo que ganó? ¿Sabe lo que ganó, Vitrolita? Lorenzo, alcanzame la valija, por favor. No, no, la valija no, la valija no. Toma. Mira que sos alcahuete, eh. No diga eso del pobre Lorenzo. Qué paradoja pensar que a mí me metés la mano atrás para poder hablar. Y cuando él te mete la mano a vos por todos lados, no decís ni una palabra. A dormir, a dormir, a dormir, gracias, gracias. ¡Bravo! Un momento, un momento, un momento. Esto ha sido una función de caridad, ¿eh? Les digo porque les comunico que hay que colaborar para juntar los mil quinientos dólares que le costó a mi mamita el cuadro aquel que está colgado en la pared. ¿Mil quinientos dólares? Mil quinientos dólares. Bueno, yo creí que era una broma de la nena. No, cariño, no es ninguna broma. Lo que sí sería una broma es que me dijeras cómo tengo que decorar mi casa. Si yo no lo pagaría, a mí no me molestaría. Bueno, pero no, no discutan más, no, porque yo me pongo de malo más y me estropean la fiesta. ¿Por qué no van a discutir a la cocina, mamá? Yo me voy a la cocina, pero yo no tengo nada que discutir. Y yo no tengo nada que pagar. ¡Venga, venga, 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 me apareció Pirulo. ¿Y a ustedes les gustó mi obra? Ay, me encantó, estuvo bárbara, sí. Pero escuchame una cosa, si esto lo hacés como gracia, está bien. Pero es un tipo de bromas que puede traer malos entendidos. Yo nunca te puse una mano encima, vos. Ay, Lorenzo, ¿por qué no quisiste, Lorenzo? ¿Querés que te enseñe a manejar el muñeco? Ay, sí, sí, sí. Vos, Paulita, me tenés que ayudar, mirá. Vos vas a hacer la muñeca en este caso. Te vas a sentar en la rodilla de él. Vos, con esta mano de atrás, se la tenés que meter, no en el agujero de ella verdadero, pero hacemos de cuenta como en el agujero de la muñeca. Ahí está, ahí está bien, dale. ¿Vos qué sentiste? ¿Tenés fría la mano o no? Ay, ay, tengo la... ¡Ay! Muy fría la mano. ¿Y por qué tiene el corazón ardiente? ¡Ay, pero! ¡Lorenzo, querido! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Dije, Pablo, ¿qué pasó? Fue en un segundo, fue en un segundo. Yo creo que Lorenzo te quiere sacar todas las mujeres. Primero te sacó a mamá y ahora te la quiero sacar a Paulita. No, no, yo estaba haciendo de mentiros. Deja que te ponga yo la mano atrás. Y vas a ver cómo vas a tener que hablar sin la boca. ¡Cómo se va a decir eso, Lorenzo! Eso es solamente lo que vos le pediste. Bueno, pero te parece poco, Paula. Mira, si yo le hubiera pedido que matara a alguien, en este momento habría un muerto y habría un asesino de la familia. Hay que saber delimitar muy bien cuándo termina la ficción y cuándo comienza la realidad, ¿entendés, Paula? Sí, pero se pueden lastimar, nena. Mira lo que hiciste. Bueno, seamos optimistas, Paula. No hay que ser tan negativos en la vida. De todas maneras, aunque pase lo peor, el show debe continuar. ¡Dring, dring, 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 dring! Yo, yo en eso, opino igual que usted. Clotilde, no se puede alcanzar la armonía mundial si la familia deja de ser la unidad social. Claro, claro. A Clotilde se terminó el papel del baño. Ah, bueno, ahora ya voy, abuela. No, por mí, quédate sentada, que yo ya me arreglé con un pedazo del diario. No, ese diario era el de hoy, abuela. ¿Usted, Chicho, que fue antes que yo, ¿con qué se limpió? ¡Abuela! No, 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 Amelita, te deja, no, 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 me molesta. Abuela, yo no necesité pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pen. Y dígame por qué no, porque está seco de vientre. Abuela, por favor. No, abuela, no, no, no. Yo fui al baño por otro tipo de necesidades orgánicas. ¿Farinar? Sí. ¿Y se lavó las manos? Sí. Ay, abuela, se lo pegó, por favor, mire, ¿por qué no va a la cocina y se prepara un sándwich? ¿Querés un sándwich y yo te lo preparo? No, abuela, yo no los quiero para mí, para usted. Quédate tranquila, que yo ahora me fijo que hay en la heladera y te preparo un sándwich. Pero no, abuela, se lo pegó. Quédate tranquila, te digo. ¿Qué estás haciendo, Felipe? Estoy calentando las pilas, mamá. Tenés hambre, vos comés cualquier cosa, Felipe. No, mamá, son las pilas de la radio. Están descargadas y calentándolas tiran un poquito más. ¿Cómo te das maña para todo, Felipe? Vos tendrías que haber sido ingeniero, o arquitecto, no sé. Lástima que hayas repetido tantas veces el primero. Las maestras siempre decían, cuando se vaya, ¿cómo lo vamos a extrañar? Espera que yo, espera que yo. Espera, frójo. Hola. ¿Quién es? ¿Qué es, Milsen? Dice que es tu novia, Felipe. ¿Cuál es? ¿La que vino la otra vez? ¿La nueva que trajiste? No sé cuál. No, mamá, es Milsen, mi novia, mamá. Yo soy Felipe. Ya sé que vos sos, Felipe. A mí me lo vas a decir, pero ella está acá, no sos vos. Vos no sos el que habla, porque vos estás acá. Ella la... ¿Quién es? Y Milsen, ¿por qué no me decís que sos vos? Y por el teléfono no se puede adivinar. Pará. ¿Abrío? 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 Nunca contestan. Yo, yo, yo estuve leyendo bastante sobre este tema. Sí. Es todo un especialista, mamá, perdóname que te lo diga. Él sabe mucho de ciencias humanas y relaciones sociales, ¿sabías? No, 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 Amelita. Ah, no? Perdóname, son ciencias sociales y relaciones humanas. Pero a mí lo que me preocupa es la erosión constante que sufren los valores humanos. ¿Viste, mamá? Hasta ahí entendí, ahora ya no entiendo más, mamá. No, mire, Chicho, yo por eso siempre le digo a la Amelia, más vale que sobre y no que falte. ¿Eh? Claro, sí, sí. Dejá que yo voy a atender. Hola, ¿quién es? Hola, otra vez. Hablá, asqueroso. Abuela. Degenerado. Es la puerta de calle. Viste que siempre que llaman a la puerta suena el teléfono. Ahora te corto, pero otra vez ya vas a ver a dónde te voy a mandar. ¿Estás segura que en la puerta suena el teléfono? ¿Quién es? ¿De Milce? ¿Quién es? ¿De Milce? Ya mañana no contesta nadie. ¿Quién es? ¿De Milce, abuela? La abuela de Milce no vive acá. Ella la novia de Felipe. La de Milce soy, abuela. ¿La quién? La de Milce. Hay alguien que no sabe ni quién es, papá, ¿eh? ¿Quién es? Pero, abuela, soy yo la de Milce. ¿De Milce? ¿Por qué no me dijiste? Era la de Milce. ¿Qué? Yo quedo como una maleducada porque vos no me... No hay que abrir la puerta a nadie. Pero, abuela, usted me conoce. El Felipe está en la cocina. Buenos días a todos. Hola. Buen provecho. Yo no los saludo. No los saludo porque ya los vi de antes. Que trajiste el bolso porque te vas a quedar a dormir y milce. No, 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 abuela. Esto es mercadería. Estoy vendiendo lencería fina y traje para ver si la Clotilde le interesa. Sí, la Clotilde come cualquier cosa. Yo ahora le estoy preparando un sándwich a la manda. Y vos, ordinario, podrías saludar, ¿no? Pero, che, hay confianza. Qué tanto fornalismo, che. Sí, pero la educación no está de más. Es lo que yo siempre te digo, Felipe. No podés andar con esa mala costumbre de meterte siempre los dedos en la nariz cuando estamos en la mesa, ¿entendés? Ufa, mamá. La verdad que estuvo todo muy rico. Hace mucho tiempo que no tomaba un té así. Ay, bueno, si eso no es para tanto. Al fin de cuentas, es un té común y corriente, la verdad, ¿no? No, 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 Amelita, no. Lo que lo hace inmejorable es la compañía. Ay, mamá, qué amor. Acá te traigo, Amanda. Sí, abuela. El sándwich que vos me pediste. Pero no, abuela, ¿qué me traes? Yo no tengo hambre, no quiero yo. Pero, ¿cómo no vas a...? Está recién hecho, sacado el jamón de la heladera. Pero, pero yo no, no quiero, abuela, si era para usted, Sohira. Ponle un poquito. Abuela, déjame bien. Ay, déjame comer. Abuela, que no tengo hambre. Probalo, después si no te gusta, se lo damos a terminar a la Clotilde. Otro poquitito más. No, abuela, no quiero, tengo hambre, no. Si con esa boca vos te caben entero, toma, va. No, no quiero ser, Sohira. ¿No querés más? No, tengo hambre. Ve cómo me hace desperdiciar comida, toma Clotilde. No, que no tengo hambre. Termina nuevo Clotilde. ¿Cómo vamos a comer si hace un rato nomás acabamos de tomar el té con pastura? Estoy llena, abuela, estoy llena. Pero hace rato que vos estás llena y sin embargo seguís comiendo, ¿te lo entiendes? Está bien, comí. Dime acá. Termina. ¿Está contenta ahora? Eso. La comida no se... Comé despacio, no te atragantes, que te vas a armar, que estás horneada vos. La merienda estuvo estupenda. Este tartamudo. ¿No tienen otro lado? Sí, sí, pero en la sala estaban ustedes. Vos sabés que el Aymil se va a venir a vivir, mira. Se trajo toda la ropa, Clotilde. Ah, no, eh, aquí no hay lugar, eh. Pero no, no, pero no, abuela, ¿qué dice? Esto es mercadería, es ropa para vender, lencería, ¿no? ¿Quieren comprarla? A ver, a ver, ¿qué trajiste? Mire esto para usted. ¿No se te quema la comida, Felipe? Sí, mamá. Ah, la pila, ¿quién rastró? Mira qué lindo, mamá, mira. Para mí, mamá. ¿Lo dejaron solo, Chiche? No, 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 abuela. Chicho. Ah, Chicho. Usted sabe que la Amanda está en la cocina con el Felipe y con la novia. Ah. La Emile se sacó la bombacha, se la está pasando a cada uno. ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo? Y la Clotilde está con el corpiño en la mano. No. Están ahí todas con el Felipe. Felipe, vení, Felipe. Decirle lo que hiciste en la cocina. Ah, sí. Yo las caliento bien y funciona, sí. Están usadas, pero todavía dan un poquito más. Pero esto es increíble. Qué decadencia. ¿A dónde va a ir a parar esta sociedad con gente tan depravada como ustedes? Buenas tardes. ¿Qué bicho le picó, mamá? Viste cómo hace. Chicho, mirá cómo me queda. ¿Te gusta que... No, no, el Chicho se fue, Amanda. ¿Cómo que se fue, abuela? Que se empezó, cu, 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 pipi, pipi, pipi. A mí me pone tan nerviosa. Y no sé, este muchacho no está bien. ¿Sabes las cosas que dijo de tu madre, Dios mío? Vos tendrías que conseguirte un novio como el Felipe. El Felipe con dos pilas de linterna te prepara la comida. Claro, ve tanto cu, 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 pipi, 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 cu, cu, cu. Déjate de joder. ¡Freddy! ¿Qué es esto, Freddy? Marga, un recuerdo de mi niñez, cuando comía como la gente. Esto es un bife sanguinoliento de hígado de vaca muerta en mi propia casa. Dejalo ahí, que en un ratito me lo hago con cebollita y vino blanco y me lo como. ¿Tú a mí me contestás? ¿Tú a mí me contestás que te vas a comer esto? ¿Me lo contestás en mi casa? Marga, Marga, se me hace tarde. Me tuve que coser yo mismo el botón, lo cosí torcido. ¿Pero no habíamos terminado con las hostilidades, Marga? Habíamos, habíamos, pero no vamos a... ¡Ni loca! Voy a terminar con las... Por favor, yo quiero que trabaje. Nadie quiere que trabaje más que yo, Freddy. ¿Pero por qué tenés que terminar vendiendo estas billeteras? Billeteras de foca, billeteras de carpincha. ¿Por qué hay que matar a tanto bicho para que vos puedas vivir? Marga, estamos en Occidente, la morta de la nueza. Nada. Bien, Marga, hay que vivir. Es la ley de la selva, Marga. La ley de la selva. No saber si esta vaca quería que vos te la comas, Freddy. Hay que vivir con la ley de la selva, pero masacrando cocodrilos a vos de... Es criminal, Freddy, es criminal. ¿Quién mató a esta vaca? ¿Quién mató a esta vaca? ¿Pero qué habla? ¿De cocodrilo? Si estuvieras meternos de cocodrilo, nos morfarían los otros. Justamente el equilibrio ecológico es convertir a los cocodrilos en zapatos y billeteras. Marga, no hables más, no hables más. Pero yo ya no te escucho. Por mí podés decir lo que quieras que llegue, no te escucho. No me digas. ¿Andá pensando en alguna pensión, Freddy? ¿Andá pensando en alguna pensión? Sí, 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 acá no vas a ver. Yo doné el tapado. Doné mi tapadito de Mutón Doré. Le doné el tapadito a Nacha Guevara para que haga una frazadita para los pobres. Y no voy a vivir con un criminal de Nutrias acá adentro. No voy a vivir acá. ¿Con qué? ¡Epa, basta! Ramiro, ramiro, sacame a esta mujer. ¡Pero no! Sacame a esta loca de acá. Escuchame, ganamos un concurso de banda Andes. ¡No es bárbaro esto! ¡No, no creímoslo, ¿se viste con qué? ¡Cayate, por favor! ¡Por favor, cortenla, por favor! Pero, mamá, ¿por qué tenés esa mala onda? ¡Cortadla, che! ¡Sí, Margarita! ¡Mala onda yo! Dicen que yo tengo mala onda. ¡Sí, yo tengo mala onda! Esto era de una vaca que acaba de matar para que el desgraciado este se la traje. ¿Con cebollita de mi nombre? Soy un médano, soy un médano. Un médano de San Clemente del Tuyú. Me siento bárbaro. Nada me perturba. Tengo una familia. Estoy rodeada de delincuentes y de asesinos, pero me siento bien. Me siento bárbaro. Bueno, vieja, vieja, no haga, bardo. Si querés, te sostengo el hígado. Che, preparala con el llantito. Estamos contentos. ¡Ay, déjame desnaturalizada! ¡Porquería! ¡Venga, guarda! ¡Bueno, mamá! ¿No te das cuenta que no vamos a ir para arriba? Nosotros y ahora vamos a grabar un compa. Y capaz que hacemos recital en obra. ¿No te parece genial? Tenés que estar contenta vos. Pero, ¿qué motivo tengo yo para estar contenta? A ver, ¿dónde está la afirmación de lo vital? ¿Dónde está la alabanza a la naturaleza? Ustedes tienen un conjunto de rock. ¿Cómo se llama? ¡Masacre intestinal! No es normal. Marga, a ver, y vos no tenés que... Marga, a ver, sentate, sentate. ¿Por qué soy tan sola en esto que creyó? Yo creí un poquito. Yo creí un poquito. ¿Pero, Marga, vos pensás que los chicos pueden ser famosos? Yo sigo vendiendo marroquinería, largo todo y me dedico a la fotografía como antes. Sí, la fotografía. ¿Y qué fotografiabas? Minas en pelotas fotografiabas. Eso diría, Freddy. Era lo único que lo fotografiaba, Freddy. Sí, pero me gané el concurso de fotógrafo al primer premio de Aldo Bonsi, Marga. Y bueno, pero ¿no era un desnudo, Freddy? ¿No era un desnudo? Marga, la desnuda eras vos, ¿no? ¿Con eso qué? No sé. ¿Qué cuesta? La verdad que a mí me gustaría, Freddy, que vos vuelvas a sacar fotos. Pero, no sé, todo eso a costa de reventar focas para sacarle la piel y hacer estas carteritas que no sirven para nada. Ufa, che, vamos, te viene bien hoy, ¿eh? Ustedes se callan, ¿eh? Ustedes se callan porque ustedes lo único que les interesa es la plata. Si vivís robándome, Ramilito. Y vos no te hagas la tontita que cuando viene algún paciente yo veo como te quedás con algún billetito. Yo sé. Claro que sí. Ustedes se burlan de la armonía de la naturaleza. Porque no pueden tener un conjunto de música que la música exalta los mejores sentimientos de los seres humanos. Esa es masacre intestinal, Freddy. Sí, pero es en defensa propia. Porque usted vio lo que nos hace la naturaleza a nosotros. ¿Qué crees? Y los tornados, ¿eh? Y la lluvia y las inundaciones. ¿Qué querés que no llueva más ahora? Es cuando está en piedra. Esta pelotuda no entiende nada, por favor. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Vos no te teñís el pelo? ¿No te maquillás con todo un montón de porquerías químicas? ¿Vos no comés basura? ¿No tomás esas gaseosas que te revientan los intestinos? Por favor. Ay, Dios mío. ¿No íbamos mejor cuando me ayudabas a esparcir la buena onda con los pacientes? Yo siquiera la puedo seguir ayudando, Margarita. Con esa pinta de locos que tienen no me pueden colaborar conmigo porque me van a echar la gente. Pero, mamá, si nosotros tenemos una onda re naturista, ¿sabés lo que pasa? Que vos nunca ves a los ensayos, a vernos, a conocer nuestro estilo. Eso es lo que pasa, mamá. Usted, usted en el fondo, ¿no será una cerrada, Margarita? Cerrada yo, Freddy. Y vos todavía sentís, Freddy. Por favor, yo vivo con pensamientos abiertos y positivos. Nos amamos, nos comunicamos, todo está en orden. Margarita, Margarita, pero vos seguís viviendo en tu mundo. Y hay que vivir, Margarita, hay que vivir. Matando mulitos, matando chinchillas, matando esas vacas para que vos tragues como un animal. Matando cocodrano, matando cocodrano, ¿por qué? No, porque mataste a la poquita, a la poquita le dan un golga en la cabeza. Margarita, si vos lo decís así, de esa manera. La verdad, Freddy, que vos sos un asco, che. La verdad que sí, sos un degenerado. Bueno, está bien, entonces cambio, me tengo otra cosa, no sé qué hacer. Ay, Freddy, Freddy, ve que charlando la gente se armoniza. Estos congresos familiares funcionan. Sí, Margarita, vamos, las paces, todo bien. Pero la verdad que usted bastante mandona que es, ¿no? Es que termina reprochándome a mí, ¿no? Marga, vos sos como el que tejé, ¿eh? Mucho congreso, mucho congreso, pero meta decretazo, Marga. ¿Qué me querés comparar? ¿Qué me querés escuchar? ¿Qué me querés comparar? Vos tenés que venir a vernos. Hasta nos podés ayudar con una letra de rock niñez, ¿eh? Claro, y hace los coros conmigo, Marga. No, 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 no. Estás loco, yo canto como un perro, ¿no? Y, bueno, justamente, Marga, es como se canta ahora. Claro, claro. ¿Pero acordaste cuando cantabas con las voces telúricas en la peña de Quique de la Piaggia? Quique de la Piaggia, cómo me andaba atrás. ¿Te acordás la samba de mi esperanza que cantábamos con esos ponchos verdes que nos grabíamos de pañolén? Má, má, ¿y si probamos con una versión rockera ecológica? ¡Dile, dile, Marga de H.P.C.! ¡Dale, dale, Marga! ¡Samba de mi esperanza, amanecida como un querer! ¡Señor! ¡Señor del alma, que a veces muere sin flores cerraran! ¡Samba! ¡Samba! ¡Samba de mi esperanza! ¡Samba de mi esperanza, amanecida como un sueño, señor del alma, amanecida como un sueño! ¡Bravo, mamá! ¡Pensiona, pensiona! Podríamos salir en gira. ¡Vamos en gira por el interior! Podríamos ir a González-Catán. ¡Bien! ¡Hay que ser positivos, hay que ser positivos conmigo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Soy rockera, soy famosa, soy Madonna, todo está bien en el mundo! ¡Mmm! ¡Vámonos! ¡Salvemos a las focas, todos juntos! ¡Salvemos a las focas, Cali! ¡Mmm! ¡Entreguemosle el gato muerto a Nacha Guevara! ¡Vámonos el gato muerto a Nacha Guevara! ¡Vámonos el gato muerto a Nacha Guevara! Espere, que le pongo este en una bolsita... ¡¿Tiene cambio? ¡Sí! No, no No, no quiere comprar otra cosita No, no me hace falta Esta camisita, mire que linda con los alabescos No, gracias ¿Esto? Tampoco ¿Y esto? Mi carterita, ¿no quiere? No, no, solo esto Bueno, hasta luego, muchas gracias Cualquier cosa que necesite, ya sabe Bueno, adiós Anda, torra, se me llevó todo el cambio Sí, lo pareó Hola, chabona, ¿cómo estás? ¡Sole! ¿Qué haces? Nada, te venía a visitar Qué miedo, cuánta gente que hay por ahí ¿Cómo vas con tu primer día? Ya tengo la guinda para el piso, Sole Bueno, tenés que pensar que por lo menos tenés un empleo Que por lo menos te pagan Sí, pero yo no soy para estar en su barca Si por lo menos vendí la ropa de hombre, ¿viste? Si necesitas, ¿crees que te ayuden algo? No, claro Ah, ya sé ¿Vos te quedás acá? Que yo voy a pedir cambio, ¿eh? ¿Que me quedé dónde? Sí, acá, acá, vení Ay, no, si llega a entrar Dale, dale, dale Bueno, está bien Bueno, queda Te pido que por favor no tardés mucho No, no me atardé nada, ¿eh? No, mirá que soy tu amiga ¿Cómo te voy a robar? No, porque si vos dudás de mí Entonces no me dejes acá Ay, que no venga nadie Cuánta ropa linda No, pero yo no me animaría a poner esto Yo no sé cómo se pueden poner estos colorinches Toda esta cosa en la ropa A mí no sé qué me pasa con la ropa No sé Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me hacés el favor? ¿Me podés mostrar esa blusita hindú que tenés en la vidriera? No No, no le puedo No, no, porque yo no soy de acá Resulta que yo tengo una amiga Que hace poco que empezó a trabajar acá como empleada Y fue a buscar cambio Enseguida vuelve No, pero te lo pido por favor Mostrame la blusita No me lo pida Por favor, no me pida O sea, pero mirá Si vos te fijás Ese saco de elefantitos que tenés ahí Está de este lado No, no quiero tocar nada ¿Sí? ¿Sabes? Que yo no trabajo acá Le pido por favor Siéntese la espera La espera ya tiene que venir No me va a dejar a mí acá sola todo el día Pero y decime una cosa ¿Vos te parece que ella tardará mucho? Va a buscar cambio Qué hermosura Mirá vos Ay, qué bonito Mirá qué lindo Bueno, sí Es lindo porque es oscuro Pero mejor cuando ella venga Le puede mostrar uno de su talle No, ¿sabés qué? ¿Sabés qué pasa? En mi situación Más bien que no me puedo probar nada Yo mirá cómo estoy Fíjate De nueve meses estoy, ¿eh? Sí Ay, yo pensé que era gordura Oh, no ¿Nueve meses? Usted está... Está... Sí, señorita, sí ¿Y sabés lo que dijo mi médico? Que mi bebé llega entre hoy o mañana Mirá No, no, acá no Le pido por favor que... Yo que... ¿No sería mejor que usted? ¿Por qué no va a su casa? Usted tendría que estar en el sanatorio Sí, la verdad es que yo tendría que estar en mi casa o en el sanatorio Pero ¿sabés qué? Tengo como un antojo Es como que me quiero comprar ropa, ropa, ropa Que vos nunca estuviste embarazada No, no ¿No? ¿Y qué estás esperando entonces? No, bueno, por lo menos estoy esperando un novio Porque para estar embarazada ¿Sabés qué? Desde que yo supe cómo se encargan los chicos Yo me pregunto Qué raro debe ser Tener a alguien adentro No sé, trato de imaginarme Debe ser como... Como la concha con la perla ¿Eh? La de la ostra, digo, ¿eh? O como, no sé, la gallina con el huevo adentro La chaucha con el poroto Que también tiene adentro Sí, por eso, no, te pido por favor No nombremos todas las cosas que me parece que me descompone ¿Ay, qué hago? No, no se descomponga, por favor Que yo no sé qué hacer si alguien se descompone ¿Por qué habré venido? Es que tengo, tengo dolores Pero no, no te preocupes Que yo, yo no te voy a crear problemas a vos Llamen por teléfono Podemos llamar a su casa Que alguien la venga a buscar No, 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 ya me está pasando Ya me pasa ¿Estás segura? Ya me pasa, sí No sé, ¿quiere que le voy a buscar un vaso de agua? No, 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 está bien, está bien Mirá, ya que te veo tan buena Y te veo tan servicial Ay, ¿por qué no me haces el favor de probarte vos este pantalón, sí? Para, ¿yo? Este pantalón, sí, probate Pero esta ropa es de acá Pero ¿sabés qué pasa? Que mirá, yo en mi estado no me puedo probar Y en realidad tenemos casi el mismo talle las dos Bueno, pero ¿cómo me va a quedar? ¿Usted qué va a comprobar? Si yo me pongo esto, ¿usted qué se va a dar cuenta? No, pero probate yo, por favor No, no, no haga fuerza para atrás A ver si todavía se... Es que me duele un poquito Pero probate, no sé me voy enseguida Bueno, está bien, me lo pruebe un minutito Ojalá espero servirle de algo Como de que lo pueda ver Vos fíjate cómo me... Sí, sí, sí Está bien A mi madre ¿Qué tal? ¿Cómo te queda? No sé, no sé Todavía no me lo puse No, bueno Pero no te preocupes, ¿eh? Porque en realidad no hay apuro En serio Vos quedate tranquila No hay apuro Pero, la verdad que me estoy sintiendo bastante mejor ¿Usted se siente mejor? Porque yo, ahora me lo probé Pero no sé si usted va a poder comprobar Eh, señora Señora Yujú Señora está ahí ¡Sole! ¡Sole! ¿Chabón a sus voces? ¿Dónde está? Y la señora está... Había una señora... Había una señora embarazada acá ¿Y la ropa? ¿Dónde está la ropa? ¿Cómo la ropa? Ella me dijo que yo me probara el pantalón Porque quería ver cómo le quedaba a ella ¿Y vos qué querés? ¿Que yo salga a robar para pagar toda esa ropa? No, mamita Yo lo único que te digo es que a ella, pobrecita, la echaron por mi culpa Es que para estar en un negocio hay que ser una persona responsable Bueno, yo desde lo poco que la conozco, ella es responsable Mirá, ninguna persona responsable te puede dejar a vos al cuidado de una tienda Mirá, hacerme favor, anda a buscarme un vaso de leche Que mira, hablo con vos y me sube la acidez Y hacerme favor, anda a cambiarte ese pantalón que te queda enorme No, mamá, no me pidas que lo vayas a cambiar porque ellos me dijeron que yo no tengo que pisar nunca más por ahí Pero decíeme, ¿cómo gastaste la plata en esa porquería? No sé, mamá, le causé tanta pérdida por culpa mía que quise tener una atención y se lo compré Ay, Dios mío, qué desastre Bueno, mamá, pero yo sabes que pienso que por ahí, tomándole un poquitito de atrás Levantándolo un poquitito de abajo, por ahí No puedo usar para decirlo Eh, Pepe Pepe, ¿pero qué Pepe? Ah, el portero No, claro que estamos sin luz, ¿no? Lo llamo porque aparte de estar sin luz, yo no tengo agua acá Pero ¿y el grupo electrógeno qué pasó? Pero, pero eso, el grupo electrógeno tiene que funcionar cuando... Ah, tampoco hay ascensor, entonces me voy a tener que quedar acá No, 20 pisos no voy a bajar Bueno, está bien, espero que no corten el teléfono, cualquier cosa usted me avisa No, me voy a quedar acá, me voy a quedar acá Mierda, se me cayó... No, está bien, está bien Hasta luego, cualquier cosa llámeme Y yo justo se me cae la vela Ay, Dios ¿Quién es? ¿Quién es? No, no voy a abrir, si no dice quién es, no voy a abrir ¿Qué es eso? ¿Qué está llorando? ¿Cómo entró? No hay ascensor Por eso Pase, pase No, pase Seguís muy fácil Ay Pero concha, no la... Es concha o no la recono Acá estoy Acá Suerte que trae una vela que la mía se apagó recién Ay, se la apagó Concha rubia, no la conocí No la reconocí, rubia Ay, aire ¿Qué le pasa? Aire, por favor, aire Aire, aire, aire Respire, usted respire, usted respire que hay aire Tome asiento, tome asiento Ahí está Ay Tranquila, tranquila Estamos acá Concha ¿Eh? Concha, ¿qué le pasa? Ay, aire, aire Aire, le hago, le hago Ay 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 ¿Qué comió usted? Perdón, le tiro aire A ver el pulso Déjeme ver cómo tiene el pulso Ay La voy a tener que revisar No Concha No, no, no es por ahí No es por ahí el aire y por acá El aire y el aire Espere, concha, a ver si puedo Mire que llamo a algún médico No, no ¿Para qué? ¿Pero cómo entró? Si no hay ascensor, no hay luz Por eso Por eso es lo que yo también me pregunto ¿Cómo pude? ¿Cómo pude? ¿Por dónde vino? Por la alcalera Usted sabe lo que son 20 pisos Sí, claro Usted lo pensó en el cielo Ay, Dios mío Ay Está dramática Concha, está como alta comedia Si le digo que me voy ¿A dónde? Vaya, vaya No más Me voy Vaya, vaya Me voy Me voy a desmañar Me voy ¡Catriz, la mierda! Concha Parece Alicia Abruzzo Concha Concha, despierte ¡Concha! ¡Ay! ¡Despierte! Sí, sí Sí, sí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿No reconoce dónde está? Está acá en Gazalla Producciones Ah, en Gazalla Producciones Yo soy Antonio Gazalla ¿Me reconoce? Trabajo en la televisión Tengo un producto Usted viene todos los días A molestar con este tema de la limpieza Ay, sí Pero la verdad, Antonio Póngase un poquitito más de perfil Sí Eso No, tanto no Tanto no No Ah, sí Si usted sabe cómo es No, Dios supiera Sí, si usted sabe No, no sé Trabajo de oído acá Bueno, a ver Pero 100 años trabajando Si no aprendió Sí, la verdad Es el centenario No, estamos acá Usted vino Usted sabe que cortaron la luz No tenemos ascensor Nada Tiene algo más que decir ¿Se siente bien? Más o menos Más o menos Usted sabe lo que son 20 pisos Usted controla los escalones No, si yo justamente Porque hay que bajar 20 pisos No voy a bajar Me voy a quedar acá Lo que yo por lo que usted lo dice Lo que le quiero decir Que no se va a poder quedar acá No, no Todavía falta para llegar a eso Bueno, estoy tratando Yo lo que le quería explicar Que ese sacrificio que hice Que me vine así Toda como estoy Inflamada Y le traje la vela Y un poquito de... ¿Qué trae ahí? ¿Cómo se llama esto? No sé Agua No No es agua, no ¿Qué puso ahí? La bebida blanca ¿Cómo se llama? Es ginebra Ginebra ¿Ginebra puso ahí adentro? No, era la otra vez ¿Qué le pasa? Era la segunda vez Se prendió la luz Quiere decir que volvió Volvió la luz Ay, qué bien Pero seguramente Se va a apagar enseguida de nuevo Y sí Porque no le voy a andar bien A veces veo que le dan la corriente de golpe Y la vuelven a sacar Miren, miren Se fue la otra fase Porque no le avisamos Que era la segunda vez Concha, dígame No se va a poder quedar acá Sí, sí Porque yo me voy a quedar a dormir acá Ay, güey, qué problema hay Nos quedamos a dormir acá, chiquito No, no Nos quedamos a dormir acá Yo que se va a prender fuego No, no, no va a poder Porque yo voy a juntar Estas dos sillas Y voy a dormir en las dos sillas Usted no se va a poder quedar acá No importa Ay, me he perdido la ruta Pero yo Tú te quedas a dormir acá ¿Dónde? Ay, qué pedo tengo, eh Me parece que estoy en pedo, nene No digas ¿A dónde se va a quedar a dormir? Tú te quedas a dormir No, yo no voy a dormir acá Usted se va a tener que ir No, yo me voy a dormir No Hay otra señal Hay otra señal de luz, no No, no, no Después hay otra Bueno, que yo le iba a decir Usted se queda acá A mí no me molesta para nada Hágale cuanto que está en su casa Yo voy y me acosto en la bañadera Ya está y duermo allá No, y qué hombre se va a acostar en la bañadera Espere que yo voy a agarrar un poquitito del farol ¿Cómo va a dormir en la bañadera? Si yo tengo ganas de ir al baño Y usted está metida dentro del baño ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Claro, usted no se anima a hacerlo igual, ¿no? Claro, claro Entonces, mire Quédese tranquilo, quédese tranquilo Y cuando usted va a entrar Porque tiene que hacer sus necesidades Yo salgo de la bañadera y me voy ¿Y si usted está durmiendo, cómo hago? ¿La despierto? Ah, eso sí, no Si usted está durmiendo Ahí ya está más jodida la cosa No, no Entonces, lo que tiene que hacer Se va entre los yuyos Y hace todo No envía que vier a mí a la caljardín Por favor ¿Dónde estoy? A ver, después de todo Ay, ¿dónde estoy? Ay, qué pedo que tengo Yo no sé ¿Qué es lo que había de esa botella? ¿La puedo tocar o no? Porque no sé Es un movimiento de luces extra ¿La toco o no la toco? ¿Usted quiere tomar un poquito más? Si la tomo, se enciende Es un mecanismo que tenemos No, yo le voy a ¿Quiere tomar algo fuerte? ¿Quiere tomar algo fuerte? ¡Ahí viene la luz! ¿Cómo estamos? Dios, qué afiatado No, me puede tomar todo lo que quiera Pero es que le voy a preguntar al portero Si realmente vino la luz Ay Porque por ahí es lo que arreglaron Porque lo más lindo de la vida Es ponerse en pedo, compañero ¡Horá la mano! Eso sí ¿Hola, Pepe? Ay, viene saludos míos a Pepe Ese conmigo que vio Ay, esto se arregló Se arregló todo Bueno, bueno, gracias Se arregló todo, viva, viva Volvió la luz, hay ascensor ¡Ay, ascensor! Que ya, ya Muchas gracias De nada, no faltaba más No, 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 ya puede retirarse ¿A dónde? Ya puede irse ¿Y por qué? Ya vino la luz, ya hay ascensor Estaban más cómodos entonces No, pero yo ahora me tengo que ir Porque yo me quedaba Porque no había luz Y no quería bajar por la escalera Pero ahora por suerte hay luz Ya que estamos Apagamos la vela Apague la velita ¿Qué es el pleno de alguno? Soplala, soplala, vení No, soplala Vení, déjame que te toque algo Que sea por el sacrificio ¿Qué querés tocar? Ya somos gente grande ¿Y por eso? Agarra la carterita Toma, se va a llevar el vodka ¿Qué me hizo usted de atrás? No, no, no Bueno, entonces no hacemos nada No, le agradezco mucho que haya venido Que haya venido Para volver a prender la luz Ya está, no, ya está ¿Quién nos apaga más? No, yo aprovecho que usted se va Y voy a salir también Bueno, déjame tocar Anda, es todo un sacrificio que hice ¿Quieres o no? ¿Quieres? Me gusta que me amases la pizza Hola ¿Cómo te va? No me digas que te vas a dormir Claro Me imagino lo que tenés al lado Gordo Pelado Y hasta con olor a pata Yo en cambio tengo algo para vos Mirame bien Fijate que físico Acá está Gerardito Y eso que no soy ningún pendejo Otros a mi edad Se la pasan chupando Tragándose todo Y echando panza A mí me gusta hacer ejercicio Para tener todo bien durito Y eso que de chico fui flaquito Débil Y hasta asmático Ojo que no pongo la cara Para que me mires en bobada Sucede que me encanta decirte cosas Y es por eso que la pongo Además Acá hay algo pendiente Algo que yo te estaba mostrando Algo muy peculiar Y que con mucho placer puse en el aire Hasta que sorpresivamente Te la sacaron Y por ahí te dejó con las ganas Pero al que más le dolió fue a mí Porque en un cerrar y abrir de ojos Me di cuenta que me la cortaron